qué tal madridista vamos a hablar de esta noticia sabemos que últimamente se está diciendo mucho pero mucho de que ceballos se va a quedar en el ramadrid supuestamente se va a ir por unos 15 millones que es lo que estaba estimando el ramadrid que podría sacar por él al betis pero parece ser que ahora ya el madrid está cambiando de idea de que prefieren quedarse con ceballos y no tener que gastar unos 50 millones en fabián ruiz que era el jugador favorito para el ramadrid para ficharlo sobre todo porque ancelotti lo pedía así que el madrid se va a quedar con ceballos y va a dejar de comprar a otro sector campista como puede ser el propio fabián ruiz repito esto lo dicen a día de hoy luego puede cambiar mucho las cosas seguiré informando de lo que pueda pasar pero bueno no me parece malo porque a mí fabián ruiz tampoco me parece mucho mejor que ceballos y te vas a tener que gastar muchos más millones que tener a propio ceballos comprando fabián ruiz así que me parece bien la estrategia que quiere tener el ramadrid sinceramente yo creo que ceballos ha tenido que jugar mucho más esta temporada ha jugado muy poco así que esperemos que la próxima juegue mucho más sobre todo teniendo a modric ya cross que bueno tienen ya una edad así que bueno veremos al final si esto se confirma de que ceballos se va a quedar porque últimamente dicen mucho que sí pero repito luego vete a saber si acaba siendo 100% real o no porque a lo mejor el jugador también se quiere ir vete a saber así que bueno seguiremos esperando a ver más noticias sobre este caso seguiré informando de cosas que pasan con el real madrid así que bueno ya sabéis qué hacer hasta luego ha lo que a ver más ha